Bien, pues seguimos en el braserillo y nos faltaba escuchar la opinión de José Luis Gascón sobre el hospital, sobre lo que está pasando. José Luis. Bueno, mi opinión ya la he dado muchas veces, porque como bien pone mi rótulo, soy con tertulio habitual, pues habitualmente se habla de vez en cuando de este tema y es penoso que sigamos hablando de él cuando tenía que estar ya hecho. Pero aquí no es eso lo malo, sino aquí es que nadie responde nunca jamás a una mala gestión. No vemos que ningún político dimita, no vemos que ninguna gente que mete la pata tenga una responsabilidad y seguimos aquí, pues eso, hablando de si son podencos o son galgos o de qué cosa estamos hablando. Aquí, señores, este hospital que se hizo en tiempo de cuando se gobernaba en esta región el Partido Socialista, porque había una necesidad imperiosa, como bien se ha estado hablando, se hicieron unos proyectos y unas directrices y unos presupuestos. Y ya empezamos mal, amigo Sancho, porque resulta que al empezar la obra hay que revisar esos presupuestos al alza y de 300 millones de euros pasamos a la friolera de casi mil millones o mil millones y pico. Las cifras ya me bailan porque son tantos años. Entonces, digo yo, además de querer que se haga, por supuesto, y que se haga bien y que se haga como se deben hacer las cosas, en política y en cualquier orden de la vida, que aquí no se están haciendo. Además de eso, lo que sí pide el ciudadano, como bien ha dicho Antonio, que quiere ver las obras, quiere también ver responsables de estos desastres, porque son desastres, que además nos tocan el bolsillo, porque vamos a decir que, si no recuerdo mal, en la anterior legislatura se perdieron 17 millones de euros, pues ya me contarán, señores, ya me contarán. Pero es que en la anterior de 300 pasamos a 1.000 y así seguimos. Y aquí no pasa nada. Y aquí, anchas castillas. No, señor. Esto se tiene que terminar ya, pero ya. Y queremos soluciones. Y queremos que si un señor consejero o quien sea es un inesto, a la calle. A la calle. A la calle. Que para gente así hay muchos técnicos, muchísimos en la administración, que valen un montón y que son capaces de hacer eso y mil cosas más. Y además, si os dais cuenta, el hospital es coetáneo, contemporáneo de la crisis. O sea, lo que entendemos es este país con la crisis, que empezó en el año 2007 aproximadamente, a dejarse ver y ser patente, pues el hospital es de esa época, que se gestiona o se genera como, digamos, un proyecto más después del boom que hubo en este país. Pues se proyectamos el mejor o el mayor hospital de Europa, incluso titulares de ese tenor, ¿no? Y con, en fin, unas dimensiones, a la hora del kilómetro, porque el solar tiene un kilómetro aproximadamente de longitud. Es decir, que la forma de nacer de ese proyecto es también un poco sinónimo de aquella época en la que parecía que, en fin, iban a ser siempre época de vacas gordas, ¿no? Y, precisamente, durante toda su existencia ha sido, digamos, es un ejemplo más de la crisis. Además, el ejemplo yo creo que más evidente, cuando vemos esas ruinas visigodas que se van a cometir, seguro que en un flamante hospital. Pero bueno, me refiero el aspecto, ¿no? Entonces, surgió, como decía José Luis, con un presupuesto, después ese presupuesto fue subiendo, porque, fíjense, y ya que, el ya que, ya que estamos aquí, pues vamos a hacer las cosas mejor, que me parece en algunos aspectos también conveniente. Pero la crisis llegó, se instaló durante mucho tiempo y ahí sigue. O sea, es que es el paradigma de la crisis, de un gran proyecto, un proyecto de lo más, el puntero de la región, de Castilla y de la Mancha, el mayor, en presupuesto y en dimensiones, ¿no? Y, bueno, pues ahí sigue sufriendo todavía esos, en fin, esos efectos. Pues, espero, como hablamos también, de que poco a poco vamos saliendo de la crisis, pues que se retome ya en las dimensiones adecuadas, porque, efectivamente, esa idea que se tenía, yo decía, bueno, tendrán que ir en patines o en setway los enfermeros y nada, para recorrerse esas distancias. Lógicamente, hay que equilibrar un poco a las necesidades y a las dimensiones y hacer algo más funcional. Sí, yo creo que hay que ser, y no digo que mis compañeros con tertulio no lo sean, serio cuando se pone sobre la mesa algunos argumentos y cuando se habla. Es decir, no hay que dejar ya de transmitir a nuestros vecinos de Castilla y la Mancha, a nuestros ciudadanos, que el hospital era una obra faraónica, una obra que no nos merecíamos, una obra que estaba por encima de nuestras posibilidades, ¿no? ¿No se merece el ciudadano de Castilla y la Mancha el mismo hospital que pueda tener un madrileño? No, pero si no es eso... Entonces, Antonio, si no te importa, por favor, lógicamente, y no lo hago por afinidad política, como se puede decir por aquí, no defiendo la gestión, en este caso del gobierno de Castilla y la Mancha, solo por afinidad política. La defiendo con datos. Es decir, hay que defender que mientras la señora Cospedal ha tenido parado el hospital de Toledo cuatro años, el señor García Page está haciendo todo lo posible por volverlo a poner en marcha, habiendo perdido tiempo y dinero, los 17 millones que decía el señor Gascon. Entonces, eso hay que decirlo. ¿Cuesta? Sí, mucho. Más de los 17 millones. ¿Lo necesitamos? ¿Es absolutamente necesario? En Toledo, quien vaya al Hospital Virgen de la Salud, ¿lo ve? Lo que no podemos decir es hacer demagogia barata y decir que el hospital está muy mal, que las urgencias están muy mal y, por otro lado, decir que no queremos el hospital nuevo. Mire usted, o nos quedamos con un hospital viejo, que no cumple los servicios que debe cumplir y que nuestros ciudadanos merecen, o hacemos el hospital, en este caso, proyectado. Bueno, la sanidad en Castilla-La Mancha, nosotros, en este caso, desde el Partido Socialista, estamos razonablemente satisfechos de este último año de gobierno. Razonablemente satisfechos. ¿Pero hay que hacer más? Sí. Pero le doy algunos datos. Se han contratado, desde que tomó posesión el presidente García Page, hasta hoy, más de 3.000 profesionales más en la sanidad. Se han puesto en marcha, de nuevo, TAC en los centros de especialidades. Le voy a dar el nombre de localidades. Ocaña, Illescas, Torrijos se va a poner en el año 2017, por seguir aportando una serie de datos. Creo que hay que ser, yo creo que medianamente claro, que hay que ser un poquito más serio. Sí, mira, por ejemplo, te hablo del resto de las provincias. Hablo, si se me permite, disculpadme, si me dejáis, sí, no tengo ningún problema. Además, voy a hacer un recorrido desde Guadalajara, empezando donde es Alejandra. Mira, en esta legislatura, en este año, se han retomado las obras del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares. En este caso, hay que decir, sí, conciudad. Ciudadanos, conciudadanos, disculpen, no, 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 no hablo de partido político conciudadanos, conciudadanos o vecinos que tienen el mismo derecho, gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Popular. Porque le recuerdo una cosa, le recuerdo una cosa, y usted es de Guadalajara, le recuerdo, en este caso, que Azuqueca de Henares era el único municipio de más de 20.000 habitantes que no tenía un segundo centro de salud. ¿Y sabe quién le paró? Le paró la señora Cospedal. Lo digo porque me choca mucho que usted, que defiende casi casi más a la señora Cospedal que lo que pueda... Dios me libre. Es una impresión, es una impresión... Pero tampoco defiendo al señor García Paz. Es una impresión que me da, Alejandro. Entonces, como veo que usted defiende casi más a la señora Cospedal que hoy el ausente representante del Partido Popular... Pero bueno, sí, voy a brellando. A las décadas... Cuenca, cuenca. Se ha revertido, por ejemplo, el pediatra en Casasimarro. Se ha revertido la situación que se iban a privatizar, se conoció hace escasos meses, escasas semanas, perdón, se iban a privatizar hospitales. Y en este caso se ha revertido la situación. La señora Cospedal iba, en este caso, a privatizar una serie de hospitales que, por supuesto, se asegura que la gestión es pública. Quiero decir, se están dando pasos, yo creo que firmes, para mejorar, para recuperar la sanidad. Ahora bien, yo ese catastrofismo, sinceramente, no lo entiendo. ¿Es suficiente? No. Vamos a seguir trabajando. No me ha contestado usted la pregunta. En la provincia, bueno, por mis datos, son siete tags los que se han puesto. Hoy mismo el presidente está hoy mismo a visitar Alcázar de San Juan. O mañana visita Alcázar de San Juan. Está en Puerto Llano, va a visitar el de Albacete. Se han renovado todos los tags. El de Alcázar, por ejemplo, es 400.000 euros lo que ha costado solo poner en marcha ese. 400.000 euros. Quiero decir que en sanidad los pasos son como son. 400.000 euros es mucho dinero, supongo yo, para que no se decide en un momento. Pero a nivel provincia, en sanidad, antes, se pusieron en marcha esos hospitales. La solución es paralizarlos y que nos cueste y que lo pague el siguiente. Que, ojo, que si hubiera ganado la señora Cospedal, tendría ahora ese problema. Y estaría llorando y seguiría hablando de la herencia del señor Barreda. Cuando la responsabilidad de ese dinero mal perdido, yo estoy de acuerdo, es una pena que no se pueda rescatar. Estamos hablando de 124 millones por un telefonazo y un modo que es grave, un modo de gobernar. Un modo de decir aquí ordeno y aquí mando. Y ese es un problema que nos puede costar 140 millones de euros a la basura porque yo soy más chulo y los demás están mal. Si se han tirado la basura, eso nunca estará bien. Entonces no podemos defender que todo el... Sí, se me permite. Es cierto que el gobierno del señor Barreda paralizó el hospital de Toledo. Y es cierto que cuando un proyecto empieza en 300 millones y va por mil y pico, eso en mi pueblo lo llaman chapuza. Aquí lo podemos llamar lo que queramos, pero lo llaman chapuza. ¿Y qué es lo que pasó? Que se tiraba con pólvora del rey. Que es que el político no lo paga de su bolsillo. Déjame terminar. ¿Qué decir la oposición del hospital de Toledo? Por favor, déjame terminar. O sea, el político no lo paga de su bolsillo. Y ojo, y el político tampoco paga las consecuencias. Porque si ahora tocáramos el bolsillo de la señora Cospedal o de cualquiera de los consejeros o de cualquiera de los consejeros del gobierno de Barreda, quizá otro gallo cantaría. Quizá los partidos políticos o los políticos deberían empezar a asumir las consecuencias de su gestión chapucera. Pero cuando alguien empieza con 300 millones de dinero que yo pago, que paga este señor, que paga ese señor y que pagas tú también, y termina en mil y pico, es como se hacían las cosas antes. Sobredimensionando, y venga inauguraciones, y venga cintas, y evidentemente no es que... A ver, dices de demagogia, pero decir que un toledano no tiene derecho al mismo hospital de Madrid, eso te quiero decir que queda muy bien y tal. Y a lo mejor lo vendes, pero es demagogia pura. Claro que un toledano tiene el mismo derecho que un señor de Madrid, pero a lo mejor un toledano que tiene 300 millones en la caja no se puede gastar mil. Porque es que hay algo que los políticos, ni el señor Barrera, ni la señora Cospedal, y veremos si el señor García Page han aprendido, es que si tengo 5, me gasto 4 y pico. Pero no, aquí lo que ocurría es que teníamos 5 y nos gastábamos 50, porque lo pagábamos nosotros. Y luego, y finalizo, mira, en Azuqueca de Henares se vendió la inauguración del centro sanitario como un método para ayudar en las elecciones a sus compañeros del Partido Socialista en Azuqueca de Henares. No por el bien de los vecinos de Azuqueca de Henares, sino porque fue una promesa electoral y fue el señor Page allí a prometer que si votaban al Partido Socialista se abriría el centro que había cerrado la señora Cospedal. Y también, además, nos explica el señor Page y nos explica el gobierno del Partido Socialista por qué se están cerrando plantas enteras en el hospital de Guadalajara. ¿Eso es inversión? ¿Eso son tax? Pues yo no sé si se abrirán muchos tax o pocos tax, pero ¿por qué tengo yo en Guadalajara plantas enteras? ¿Por qué hay gente con las camillas en los pasillos que hay que moverles de planta porque están cerradas plantas enteras en el hospital de Guadalajara? ¿Esa es la inversión en sanidad del gobierno del señor Page? ¿Esa es la imagen del hospital de Guadalajara? ¿La gente en los pasillos? No. Las plantas cerradas. Nos vamos cuando quieras. No. Las plantas se abren y se cierran. No, no, no. Las plantas se cierran cuando no tienes profesionales para pagar y tienes que cerrar plantas y no te queda más remedio que afinar en otras plantas. Lo que no puedes es cerrar las plantas cuando tengas a la gente encinada en los pasillos. Habla de lo que sabes y yo tú no sé si has estado en el hospital de Guadalajara. ¿Sabes cuántas plantas se han cerrado en el hospital? No, te estoy preguntando si tienes a la gente en los pasillos esperando tres días en ser hospitalizada. Yo no he dicho que haya personas en los pasillos esperando. No, no. Te estoy preguntando si esa es la imagen. Como decía el compañero, no te pongas las vendas antes de la herida en la defensa de la gestión del señor García Páez. No, no, te estoy preguntando. Pero, 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 en Guadalajara se están cerrando plantas y se están quitando profesionales de atención sanitaria. Eso es lo que tenemos en Guadalajara ahora mismo. Entonces, ¿me podrá decir que se han contratado 3.000 a Guadalajara? No han llegado ninguno. Se lo voy a decir ahora. ¿Cuántos se han contratado en Guadalajara en el hospital? Si me deja, mire. ¿Cuántas plantas se han cerrado en el hospital? Si me deja y además le doy los datos pormenorizados. Si no hay datos, es acercarnos por allí. Alejandro, si me deja, si rebajamos un poquito, ya que es el último programa del año, si no me equivoco, rebajamos. Vamos a hablar de resumen, estamos resumiendo de la sanidad. En junio... Mucho picón, mucho picón, y la manila, este es el que es de la Madiville, es el primer hombre. Si me permitís, en este ambiente tan navideño que se ve, ¿verdad? En junio de 2015, los profesionales que había eran 27.336 profesionales sanitarios, ¿de acuerdo? Un año después, los profesionales sanitarios que hay son 30.322, es decir... En Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, correcto, estamos hablando de toda la región, casi 3.000 profesionales más en la sanidad pública con el gobierno de García Page. Mira, hay una reflexión, una reflexión además, poniéndome casi más serio de lo que lo hacía antes. Alejandro, con todo el respeto del mundo, hay intervenciones que desde luego son, claro, ejemplo de un populismo puro y duro. Es decir, lo que no puedo hacer, y yo no lo voy a hacer porque yo soy político de un partido que ha tenido responsabilidad de gobierno, no sé si cuando Ciudadanos algún día las tenga podrás lanzar lo que estás lanzando de manera tan libre y de manera tan populista, yo lo que no voy a hacer es, en este caso, culpar a todo el mundo, hacer la política una mala profesión... Es que al final la culpa es de nadie, lo que decía el compañero. Alejandro, 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 si no te importa, yo además, aunque no esté en absoluto de acuerdo con tus argumentaciones, porque creo que son totalmente carentes de información y tuyas y objetivas, subjetivas, perdón, es decir, yo te respeto tu turno de palabra, ¿de acuerdo? Te respeto tu turno de palabra y aunque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, te lo rebato y no tengo ningún problema. Es decir, creo que no podemos venir aquí, por lo menos los representantes de los partidos, a hacer la demagogia de que, como ya saben, en mi pueblo, porque las obras están sobredimensionadas, porque lo que empezó a costar 300 ahora cuesta 1.000... Mira, y tú lo sabes, tú lo sabes, en la administración no se contrata como contratas tú en tu casa. La administración, en base a la ley de contratos del sector público, y lo sabes, lo deben de saber todos los ciudadanos y telespectadores que nos están viendo, hay unos técnicos, como antes se ha dicho por aquí, unos técnicos maravillosos, aprovecho también para decir que hay políticos maravillosos en todos los partidos, también aprovecho para decirlo, que muchas veces parece que los técnicos son maravillosos, y los políticos somos el problema, pues no, también hay políticos maravillosos, son los técnicos los que evalúan las ofertas económicamente más ventajosas en el momento. Ahora bien, ya sabemos que el mercado fluctúa en los precios, cambian las situaciones económicas, etc., pero vamos a ver, lo sigo diciendo y lo voy a repetir hasta la saciedad. Toledo necesita, no digo ya que merezca, Toledo necesita un hospital ya, y desde el gobierno de García Page se está haciendo todo lo posible, y casi me atrevería a decir lo imposible, por poner ya en marcha, de nuevo, de nuevo, vuelvo a recalcar, de nuevo, tras pararlo, la señora Cospedal, mediante una llamada, que eso es una decisión unilateral cargada de prepotencia y soberbia, el señor García Page lo que está haciendo es intentar poner de nuevo las obras del hospital en marcha, para que los toledanos y los castellano-manchegos podamos tener un hospital. Antes me decías, de Guadalajara, nos vamos a la provincia que quieras, porque podemos hablar de la provincia que quieras. Es que el señor Page, y voy acortando, Chema, el señor Page llegó a Azuqueca de Henares y prometió, en este caso, que iba a hacer el segundo centro de salud, bien prometido. ¿Sabes lo mejor de todo, Alejandro? Que lo está cumpliendo, que lo está cumpliendo y lo ha puesto en marcha. ¿Hay algún problema en que los socialistas prometamos sanidad y educación? Si quieres, posteriormente, cuando me deje el moderador, hablamos de educación. ¿Hay algún problema en que prometamos, además, de manera convencida, que queremos una educación pública y una educación pública por y para todos? Creo que no, y además lo estamos llevando a cabo. Si hubiera gobernado el Partido Popular o Ciudadanos en Azuqueca, te digo yo que ese centro de salud a lo mejor no estaba. Me parecen muy atrevidas tus afirmaciones. Sí, completamente, claro. Vamos a ver, yo creo que lo último que acabas de decir... Y lo de los anteriores. ...anterior a este rifilaje. Efectivamente, que hay muchos políticos muy buenos, efectivamente. Y estoy contigo, pero también hay algunos que te la mancha. Y son, además, de los gordos, de los que dan ejemplo. Así que a ver si vamos arreglando el Correlejo. ¿Y sabes a mí lo que más me molesta, José Luis? Es algo que jode. No, no, lo que más me molesta a mí es cuando, además, esos políticos, que es verdad que los habrá buenos, malos y regulares, como de todo, y como decía mi abuela, como en Botica. Lo que más me molesta es cuando algunos de esos políticos caen en mi partido. A mí me molesta, sinceramente. Y hablando del hospital, vamos a seguir con el hospital. Efectivamente, Toledo necesita un hospital. Y Yescas, y Almadén, y Almadenejo, y Portollano, y Brazatortas, y por lo menos un centrito de salud cercano. Pero también un hospital que necesita. Pero te quiero decir... Sí, porque esa gente se desplaza a un hospital, luego necesita un hospital. No me digas que no tienen hospital, a ver qué sanidad estáis hablando. Porque el de Almadén tiene un hospital de referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un hospital, el de Almadén. A ver si ahora... ¿De qué sanidad estamos hablando? De la del siglo... Estoy hablando de hospitales, en general. Y hay referencia, Alcázar, San Juan, etcétera, etcétera. Bien. Lo que está claro es que con qué dinero se cuenta. Porque lo que se está haciendo en este país, desde hace mucho tiempo, desde años inmemoriales, en gobiernos de Felipe González, me remonto a Suárez, me remonto a la democracia, se están haciendo las burradas mayúsculas. Porque tengo cinco y gasto mil. Y tengo uno... Pero, señores, vamos a ser realistas. El señor Emiliano García Page tendrá que ver las fuerzas que él tiene y decir, ahora voy a levantar este peso. Ahora, lo que no se puede hacer es lo que estamos hartos de oír a todos los partidos. Es que puedo prometer y prometo. ¿Pero con qué? ¿Dónde está la base? ¿Qué dinerito tengo? Porque si me voy a contar con que me va a venir de Europa, de no sé qué... No, 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 no. Vamos a ser realistas. Y la realidad es que tengo un presupuesto y no me puedo salir de él. Y punto, pelota. Y luego hablamos de lo que queráis. Bien. Pues entonces, poneros de acuerdo. Porque si el ciudadano quiere que las obras inicien y hay que administrar el presupuesto, pues si el presupuesto da para lo que da, se iniciarán las obras del modo que se pueda. Y lo que se está haciendo, y lo que se ha aprendido, es precisamente a comprometerte a lo que puedes hacer. Exactamente. Y por eso esa demagogia de no se puede... Aquí nadie hace nada. No, no es lo mismo. No es lo mismo lo que hizo el señor Barreda con dinero que lo que hizo la señora Cospedal sin dinero que lo que hace el señor Barreda. ¿Por qué Barreda lo paraliza? Claro, es que se había dicho... ¿Por qué? No, porque terminó de haber dinero. Ah, claro. Entonces quizá hubo un poquito de falta de previsión. Claro. Quizá. Claro. Bueno, vamos llegando. No, no, no. No, no, falta de previsión. Quiero decir, en todo el país. Ah, no, claro. Pero el mal de muchos no es consuelo de todos. No, no, no. Pero yo veía... ¿Qué decía la oposición cuando el señor Barreda planteó un hospital de 300? Una mierda de hospital para Toledo. Toledo tiene que tener más. El Partido Popular, en las elecciones de 2000, las de 2011, que ganó Cospedal anterior... Pero sí, que se decía que era un macro hospital. Escucha, Cospedal llegó diciendo que el Barreda se había vuelto loco construyendo hospitales, Alcázar, Villarrobledo, que qué burrada. Y se olvida que en 2017 le parecían pocos. Que había que poner otro en la sagra y que había que poner otro en no sé dónde. No, no. Es decir... Pero si el gobierno del Partido Popular no es inocente tampoco. Pero no exoneréis. No, no, no. Si yo vuelvo a mi discurso inicial, lo he pedido a vosotros, mi discurso inicial, cuando me toca el señor Cospedal lo aceptáis, pero si me toca el señor Barreda no lo puedo tocar. Mirad, vuelvo a decir, y lo ha dicho él, y estamos repitiéndonos sobre lo mismo, o sea, aquí se ha tirado se ha tirado con pólvora del rey, se han tomado decisiones sin previsión. Vale. Y mira, y el compañero del Partido Socialista... Pero ahora no me digas que estáis hartos de que el que llega dice que el anterior y el anterior... Y el compañero del Partido Socialista ha dicho algo... No es coherente. Que a mí me parece una barbaridad incluso política. O sea, y eso que yo soy el populista, paso de ser populista a amigo de Cospedal en el mismo minuto. Algo estoy haciendo bien. Tú has dicho, no se puede gestionar una administración como se gestiona una casa. Precisamente es todo lo contrario. Tú debes gestionar una administración como gestionas tu casa. A que tú no te metes en tu casa en gastos que pueden luego afectar a tu mujer y a tus hijos o en quedarte sin casa o en que te embarguen. A que no lo haces. Porque es tu dinero, es tu bolsillo y es tu familia. El político debe hacer exactamente lo mismo. Debe gestionar su administración. Yo estoy ahora dentro de la administración. Yo soy portavoz de un grupo municipal. Y además de mi ejercicio profesional en la abogacía que algo me ha hecho entender cómo funcionan las cosas. Poquito, pero algo sí lo he podido entender. Y la ley de contratos públicos también hasta ese día fui a clase. Pero lo que no puede ser es que el político administre las cosas como si no fuera su casa. Y que se gaste más de lo que tiene. Porque cuando alguien se gasta más de lo que tiene, tiene problemas. Igual que tuvo problemas el señor Barreda. Déjame terminar ahora un segundo. Te digo lo que es. Igual que tuvo problemas el señor Barreda cuando se pasó de frenada y tuvo que paralizar las obras. Y hay que decirlo. Igual que ha tenido problemas. Pero entonces no me digas que los políticos que llegan viven y están criticando que la herencia, la herencia, la herencia. Hay. Asanti también, que efectivamente los toledanos necesitan y se merece un hospital. Es obvio, es obvio. Ahí está. Y los con quién se es. Y los con quién se es. Hablando del toledano. Y de hecho, ahí está el esqueleto. Pero lo que he notado en la historia entera es que efectivamente aquellas obras iniciales se interrumpieron. Y lógicamente las empresas que algo entienden que decir pues querían saber qué había de lo suyo, como es lógico y natural. ¿Y qué pasó en esa época? Porque no había dinero para nada. Y menos para iniciar un hospital de esa magnitud. Ahora, ese proyecto que decía Asanti que llegó hace como dos o tres semanas al ayuntamiento, ¿en qué se parece a la anterior? ¿En qué se parece? Me gustaría que si pudiéramos establecer la similitud, posiblemente en muy pocas cosas. Has dicho además una concreta que se va a hacer como más eficientes las urgencias, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, el nuevo plan funciona lo que hace es reubicar urgencias. Al final, todo tiene que ir efectivamente, efectivamente. Pero habrá que hacer primero la edición, ¿no? El origen, perdona, solo una cosa. El origen de esa discusión es que es lo que yo te he criticado al principio, esa posición de todo se ha hecho mal, siempre viene uno con la herencia del otro. Entonces, nos centramos en lo que hay ahora mismo. Lo que no podemos es discutir la situación actual con lo que hacía el señor Barredo o con lo que hacía el señor Acospedal. Porque si entramos a eso, lo analizamos, pero no analizamos ahora. Si ahora la situación es, que es el inicio de toda la conversación, el ciudadano quiere que empiecen las obras del hospital y a la vez le decimos pero el político no puede gastar lo que no tiene, pues entonces tendremos que decir señor Ciudadano, usted quiere el hospital pero como el político no puede gastar lo que no quiere, ya está. Es que lo que no vale es engañar a la gente. Señor, nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad. Si hablamos todos a la vez nadie se entera. Y si hablamos uno bajito y el otro alto, peor aún. Porque entonces ya el estéreo se vuelve loco. ¿Sabes? José Luis. Volvemos dentro de un instante ahora y seguimos hablando de más asuntos. Vamos a hablar, cuando hablamos después de la publicidad dejamos ya el tema sanitario. Pero venga, ya que sigamos hablando, ¿qué ha pasado o qué va a pasar con los presupuestos de 2017 si no se aprueban los presupuestos generales del Estado? ¿Y cómo se puede traducir? Esto les va a gustar. Eso en educación. ¿Vale? Después de la publicidad. Hasta ahora.